Soy alegría. Esta es tristeza. Este es ira. Esta es asco. Este es miedo. Somos las emociones de Riley. Estos son los recuerdos de Riley, la mayoría alegres. Yo solo iba a coger uno con la... ¿Qué ha pasado? Tristeza. Le ha hecho algo al recuerdo. Oye, va todo bien, supongo. ¡Cámbialo, alegría! No. ¡Los recuerdos esenciales! ¡No, no, no! ¿Puedo decir esa palabrota? ¡Oh, oh! ¿Qué hacemos? Ojalá Alegría estuviera aquí. Podemos arreglarlo. Tenemos que volver a la central. Es la memoria a largo plazo. Te puedes perder ahí dentro. ¡Sé positiva! Vale. Sé positivamente que te vas a perder. No puedes centrarte en lo que va mal. Las cosas siempre se pueden mejorar. ¡Es brócoli! ¡Enhorabuena, San Francisco! ¿Qué sabéis de pizza? ¡Enhorabuena, San Francisco! ¡Tiene cumpleaños aquí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hala de frío! ¡Aaah! ¡Agárrate! ¡Aaah! ¡Ya vamos, Riley! ¡Aaah! ¡Aaah!